¿Y qué? Va a ser difícil, pero se va a intentar. Bueno, quedan tres días de mercado, no voy a fichar a nadie. Aunque podría. Podría intentarlo, de hecho me habéis dicho así como centrocampistas a Vidal y a Berratti. Podría intentarlo, pero no sé yo, ¿eh? No sé yo si me va a llegar para fichar a alguno de esos dos jugadores. Son jugadores con mucha media y seguramente van a ser bastante caros. Berratti además es un jugador joven. Lo que hace que aumente su valor. No sé yo si me va a llegar para fichar a alguno, pero bueno. Se puede intentar, se puede intentar. 60 millones voy a ofrecer por Berratti. Me va a costar más. Yo creo que me va a costar, me va a costar no, me van a pedir 80. 80 por ahí seguramente me pidan. Que por cierto Berratti me acabo de dar cuenta de que no lo puedo fichar porque lo tengo en el PSG. Me acabo de dar cuenta ahora. Vidal sí que podría ficharlo. Vidal sí que sería más barato. Pero Vidal... Gastarme 60 millones en un jugador suplente, cuidado, ¿eh? Cuidado que no es tontería. La cosa es que si ficho a Vidal, vendo yo a Montiño. Bueno, que es un jugador que fichea ahí... No sé muy bien por qué lo fichea yo a Montiño, pero bueno, está ahí. Y no está mal, realmente. Eso sí, si puedo fichar a Vidal, voy a fichar a Vidal, ¿vale? Sí, 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 es lógico. La cosa es, tengo ahora mismo un beneficio de 111 millones. El beneficio al final de temporada tiene que ser... ¿De cuánto era? De 75. Es decir, si me gasto 60, ese margen de beneficio se va a quedar en 51. Estaría 24 millones por debajo de lo que tengo que tener. Entonces... Tampoco me podría permitir realmente fichar a Vidal. Porque no cumpliría el tema del beneficio. Que podría cumplirlo después con lo que voy ganando de los torneos. La Copa de la Liga y de la Champions. Podría, pero tampoco es seguro. Y... Ante la duda... Prefiero no fichar a Vidal. Rechazamos esa oferta por Carabajal, lógicamente. No sé, es una tontería mandar una oferta por Carabajal. No lo voy a vender. Y tenemos tres mensajes, vamos a ver. 97 millones. Prácticamente 100 millones me están pidiendo por Berratti. Y después tenemos aquí a Vidal. Que Vidal es lo que decía. Que puede que sí, pero... No sé yo, ¿eh? Para titular no es. Para titular no es porque nuestro centro de campo es mejor. Pero después... No sé. James, que dice que aunque se vaya a ir, va a dar... Va a rendir al máximo. Podríamos intentar de nuevo, ¿no? Renovar a James, ¿no? A ver si le apetece hoy, ¿eh? O no. A ver, James, contrato rechazado. Vamos a ponerle 500 millones, venga. Vamos a tirar el dinero. Sin aumentarle tiempo. Y le ponemos clave para el primer equipo. A ver si así le da por renovar. Si no me renueva este contrato, no sé qué voy a hacer para renovar a James, sinceramente. Pero bueno, todavía tiene tiempo. Todavía le queda tiempo de contrato, así que no habría problema. Tenemos un partido contra Granada. Y después... Después, después viene el Celta. Bueno, más que viene, vamos al estadio del Celta. Después toca ahí un partido contra Paris Saint-Germain en la Champions. Muy bien todo. Muy bien todo. Vamos con los suplentes, anda. Vamos con los suplentes que están tocados de forma. Madre mía. Da igual. Da igual, van a jugar, tío. Bueno... Decía ahí, no sé qué, de que los clubes le van a echar el guante a Rodríguez. Creo que le he ido. Pues no, no se lo van a echar, porque le quedan dos años de contrato. Bueno, le quedan más de dos años de contrato y no lo pienso vender. Marca Iscos, que es el segundo máximo goleador del equipo. Siendo un centrocampista de la alineación suplente. Increíble, pero cierto. Marca Asensio del segundo. Marca Moutinho del tercero. Falla Garcela González en un penalti. Marca Atzili. 3-1. Marca Isco el 4-1. Y se coloca como máximo goleador del equipo en Liga. Los máximos goleadores ahora mismo son James e Isco con nueve goles. Pues vale. Pues vale. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Pero es así, es así. Tenemos ahí un par de mensajes. A ver, Asensio y Vidal que han aceptado el contrato. Adiós. 40 millones por Asensio. Asensio es un jugador muy bueno, eh. Asensio es un jugador muy bueno. Tiene 82 de media ya. Pero se va a quedar, se va a quedar, lógicamente. Y tenemos aquí a Vidal. Arturito, 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 Vidal. ¿Qué hacemos? Ficho a Vidal. Ficho a Vidal o qué? Podría fichar a Vidal. Podría fichar a Vidal. Solo tendría que aceptar este contrato. De que era aceptar. Y tendría Vidal en mi equipo. A la aventura, tío. Si después sale mal, pues que salga mal. Da igual. De todas formas, lo de las finanzas tiene una prioridad baja. Así que tampoco creo que pase nada si no lo cumplimos. ¿Veis que ahora mismo el margen de beneficios se ha puesto en 52 millones? 60 millones menos. Que son los que hemos gastado en Vidal. La cosa es que ahora podemos vender a Joao Mautinho. Pero también es un problema eso porque no vamos a venderlo. ¿Por qué no vamos a venderlo? Pues porque se va a acabar ya el mercado. Y entre lo que cuesta que llegue una oferta. Y lo poco que queda de mercado. No vamos a conseguir vender a Joao Mautinho. Bueno, aún así yo lo voy a poner transferible. Y de hecho, estoy pensando en poner a Casemiro cedible. Una cesión corta. Vale, vamos a poner a Casemiro con una cesión a corto plazo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues si veo que no llega a oferta por Mautinho y sí llega por Casemiro, cedemos a Casemiro y me quedo con Mautinho hasta la próxima temporada. Eso en el caso de que consigamos ceder a Casemiro. Lógicamente, si veo que llega una oferta por Mautinho, pues vengo a Mautinho directamente. Pero es que esa oferta por Mautinho no va a llegar. Tampoco creo que llegue ninguna por Casemiro. Porque esto es el FIFA. Y no sé qué pasa en el FIFA. Que es que no llegan ofertas por los jugadores. Otra cosa que tenía que comentar. Es que ya ha salido Football Manager Mobile 2017 y lo tengo ya. Y no sé, a lo mejor queréis un vídeo. A lo mejor queréis una serie de ese juego. Así que dejadme en comentarios como lo veis. La verdad es que es una serie que, sobre todo al comienzo, cuando empecé a subirla, os gustó mucho. Y de hecho, el primer vídeo que subí de ese juego es uno de los vídeos más vistos de mi canal. Y eso no me lo estoy inventando. Es el... De hecho, lo vi hace poco. Es el quinto o el sexto vídeo más visto de mi canal. El primer vídeo de Football Manager Mobile 2016. Y este año, pues, tengo el 2017, lógicamente. Que es el nuevo. Y no sé, pues a lo mejor empiezo a subirlo y subo una serie o algo. Quién sabe, quién sabe. Pero son vídeos que me cuestan mucho tiempo. Es que me entra la pereza. Me entra la pereza porque son vídeos que me llevan mucho tiempo de grabar. Tengo que grabarlos con el móvil. Es bastante lío. Es bastante lío. No os voy a engañar. Y no sé, todavía no lo tengo claro. Pero si veo que apoyáis mucho este vídeo. Que me lo dejáis en comentarios y todo eso. Seguramente acabe subiendo. Acabe haciendo una serie de ese juego. Bueno, también tengo ganas de jugar al FIFA y al PES. A MyClub, a Ultimate Team y todo eso. Pero no tengo tiempo. No tengo tiempo, tío. No tengo tiempo. Y el poco tiempo que tengo, ahora mismo lo estoy dedicando a jugar Dragon Ball. Xenoverse 2. Porque me gusta. Porque me gusta. Me gusta, tío. Me gusta y ya está. Tenemos oferta por Lienhard. Que se va a ir cedido al Kaiserslautern. Me parece bien. Me parece perfecto. Vale, pues ahora mismo sabéis que tenemos... Ahora mismo tenemos un centro del campo suplente increíble. Isco. Casemiro, que debería tener más media. Pero bueno. Y Arturo Vidal. Que no es tontería, ¿eh? Que no es tontería el banquillo que tenemos. Bueno, sí, el banquillo. Y a la vez la segunda plantilla que tenemos, ¿eh? Vamos a ver, Mautiño. Te puedo meter ya por aquí. Voy a quitar a... Voy a quitar a Ramos o Marcelo. Voy a quitar a Marcelo. Que lo veo que está ahí un poco tocado de forma. Y ya está. Pues nada, pues Arturo Vidal aquí. Casemiro e Isco. Vidal, que es un jugador, es un todocampista. Realmente puede jugar como media punta. Puede jugar como medio centro. Y puede jugar como medio centro defensivo. Es un todocampista. Tenemos a Isco, que es más media punta. Y tenemos a Casemiro, que es un poco más defensivo. Tenemos un centro de campo suplente muy equilibrado. Y muy top. Demasiado, diría. Es lo mejor que tenemos, sin duda, en la plantilla suplente. Tenemos oferta por Kroos. 103 millones, no. Como si me ponéis 200.000. No voy a vender a Kroos. No voy a vender a Kroos. Ni a... Modric, ni a James. Bueno, a Modric ya habría que hablarlo. Pero esta primera temporada se queda seguro. Esta primera temporada. Y diría que la segunda temporada también lo dejaré. Bueno, depende de cómo vaya la valoración y eso. Informe sobre filial. Lesión de entrenamiento. No. Bueno, tres días. Vale. Vale. No es mucho. Y tenemos un informe del filial. Vamos a ver el equipo filial. Castel, 63 de media. 94 de potencial. Me gusta. Me gusta ese jugador. Tú no. Lo siento mucho. A ver, ¿qué más hay por aquí? 85. 85 no me termina de convencer. Este con 49. Mira, lo voy a dejar. Pero tampoco me convence mucho. Este tampoco. Este tampoco. ¿Y qué más? ¿Quién más? Pues nadie más. Pues nada. Deberíamos subir jugadores del equipo filial. De hecho voy a subir a... Bueno, realmente los jugadores estos es mejor que estén en el equipo filial. En el equipo filial suben más. Que en el primer equipo. Para que no lo sepa. Y en el momento que me exijan subir, pues lo subiré sin problema alguno. Estamos primeros en la liga con tres puntos de ventaja sobre Sevilla. Que era líder hasta hace poco. Y bueno, ya hemos acabado el mercado y vamos a continuar ya en condiciones. El Sevilla que sigue ganando. No sé, podría parar en algún momento. Podría parar esa racha. Al Villarreal. Al Villarreal, tío. Ha ganado al Villarreal, eh. Ahí estáis viendo la tabla de goleadores. Y ahí estáis viendo Isco y James como máximos goleadores de mi equipo en liga. Sorprendente, pero cierto. Totalmente cierto. Cross ha subido a 89. El bicho ha bajado. No, hombre. El bicho no. El bicho... El bicho ha bajado, tío. Ha bajado el bicho. Morata ha subido a 84. Y no veo ningún cambio más. Esperaba que Varane subiese a 86. No ha subido. Se mantiene a 85. Esperaba que subiese. Pero no ha sido así. No hay problema. No hay problema. Pero vaya, que ya sabéis que en cuanto Pepe baje a 85 o Varane suba a 86, haremos el cambio ya ahí de jugadores. Orellano falla un penalti, cosa que me viene muy bien. Porque no me apetecía empezar perdiendo. Marca Johnny. Empezamos perdiendo igualmente. A pesar de que hayan fallado el penalti. Estamos en la segunda parte y estamos perdiendo contra el Celta. Entra Varane por Pepe. Entra Sao por Carvajal. ¿Quieres dejar de cambiar a los defensas? Ah, pues bien. Sí. 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 Primero partido fuera de casa en el episodio. ¡Pum! Perdido. El Celta acaba con la racha de victorias. ¿No? Me parece increíble. Sí, sí, sí. Increíble. Totalmente increíble. Increíble, de verdad. A ver, ¿qué hacemos? Castel. Castel, te he visto yo ahí muy fuerte. Te voy a poner a entrenar. Porque hace falta entrenar a canteranos. Ya lo sabéis. Si no lo sabéis, lo digo yo. Es uno de los objetivos que tenemos. Vale, no sé si voy a entrenar a alguien más. Bueno, al final nos hemos quedado con... Con todos los centrocampistas. Nos quedamos con Isco, con Vidal, con Moutinho y con Casemiro. A Moutinho, pues... En principio es el que menos va a jugar. En algún partido así que me pida jugar, pues lo sacaré. Pero... Es un jugador que debería haber salido en este mercado y no ha salido. Porque esto es el FIFA y no llegan ofertas. Porque en la vida real tú pones a un jugador transferible y te llegan ofertas. Si es que llegan ofertas hasta por Arbeloa, tío. Esto ya lo... Esto ya lo dije, tío. Esto ya lo he dicho en algún vídeo. Esto de que llegan ofertas hasta por Arbeloa. A ver, problemas contractuales con Rodríguez. Vale. Le he mandado un sueldo de 500.000. Que se pone al nivel de... Al nivel de nadie, ¿no? Se pone como el mejor pagado, ¿no? Bueno, se pone... Solo por detrás Cristiano. Y coge y me rechaza. Eso ya... Yo ya no sé qué hacer. Yo ya es que no sé qué hacer. Y ahora Carvajal. Que poquito cobra, ¿no? Cobra poquito Carvajal para lo importante que es. También Casemiro. Lo he visto que cobra poco. Pero bueno, si Casemiro no me pide nada, pues... Yo no hago nada. De momento. Jugador de rotación Carvajal. Le voy a poner bueno para primer equipo. Porque es bueno para primer equipo. De hecho, es clave para primer equipo. Pero tampoco le voy a poner clave. Porque si no, después está quejándose todo el rato. Bueno, el Celta ahí riéndose de que ha acabado con la racha de victorias. Qué bien. ¿Cómo? Que el club no puede permitirse mi bonificación de contrato, tío. ¿Por qué? ¿Por qué esto no se ajusta solo, tío? Tío, ¿por qué esto no se ajusta solo así un poco? ¿Tanto les cuesta, tío? ¿Tanto les cuesta a los DEA hacer eso? ¿Que se ajuste solo para renovar un contrato? Es que yo creo que no les cuesta tanto. Es que... Es que tienen unas cosas, tío. Tienen unas cosas los DEA, de verdad. Madre mía. Por lo menos este año parece que se están fijando un poco... Están teniendo en cuenta el feedback de la comunidad. Pero sobre todo en relación a Ultimate Team. Lo demás no. Lo demás no. Los demás modos... Pues le da igual, ¿no? Les dan... No. Sí, les dan igual. No sé cómo se dice, da igual. Que no tienen en cuenta los demás modos. Solo Ultimate Team. Pero por lo menos... Algo es algo. Estamos avanzando. Bueno, tenemos un partido con el Celta. Pues ahora voy a ir con suplentes. Y ahora os voy a ganar con suplentes. Sí. ¿Por qué? Porque ahora juego en casa yo. Antes habéis jugado vosotros. Y ahora os voy a ganar con suplentes. O eso espero. O eso espero. A ver, que me he venido ya de aquí un poco arriba. Otra vez un penalti nada más empezar el partido. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No te lesiones, Isco. Pues nada, Moutinho. Al final sí vas a ser importante. Ha marcado Lucas Vázquez. Se ha lesionado Isco. El mejor jugador, sin duda, de la plantilla suplente. Marca Asensio II. Es importante no encajar goles, ¿eh? No, yo lo digo así como dato. Marca Moutinho. El 3-0. 3-0 que... A ver, no nos da el pase a la siguiente ronda, pero casi. Tenemos pie y medio. Nos falta meter el otro medio. Que, por cierto, partido de vuelta. Estos ya son semifinales. El partido de vuelta es el mes que viene, ¿vale? Pues sin problemas. Problemas los que vamos a tener ahora contra Paris Saint-Germain. Eso sí que van a ser problemas. ¿Lesionado quién? Isco, tres meses. No, no, no. Tres meses no, tío. Tres meses, tío. Perdemos tres meses al mejor jugador de la plantilla suplente. Es increíble. Es increíble, Moutinho. Moutinho, que al final si vas a jugar máquina. Crack. Madre mía. No, mejor, ¿eh? Mejor. Porque si no hubiésemos tenido que poner a Febas y... O no. Tendríamos que haber puesto a Mariano o a Borja. Bueno, a Borja tampoco es ningún problema ponerlo, vaya. Pero ya que tenemos a Moutinho, pues ponemos a Moutinho. Aunque sea un jugador que se vaya a ir, pero ahora mismo es mejor que... Es el mejor que tengo. Para sustituir a Isco. Vale. Pues nada. Pues jugamos ahora contra Osasuna. Y yo ya no sé... Yo ya no sé qué pensar. ¿Vamos a ganar a Osasuna? Sí, no. No lo sé. Lo que sé es que el Barça se apuesta a tres puntos, lógicamente, con un partido menos. Quiere decir que si el Barça gana ese partido, se va a colocar también empatado con nosotros y con el Sevilla. Que el Sevilla podría perder algún partido en algún momento. No sé. Madre mía. Está siendo una liga difícil, ¿eh? Demasiado difícil. Está siendo una liga de tres, pero de tres con el Sevilla, no con el Atlético. Cosa que no esperaba para nada. El Atlético, ya habéis visto que está bastante lejos. Como en la vida real. Hay que reírse un poco, tío. Hay que reírse un poco, hombre. Que si el otro día no hicieron nada, pues no hicieron nada, tío. Para cuando lo hacen. Que tampoco es que hagan cosas muchas veces. De hecho, casi nunca juegan bien, pero bueno. Ganan partidos. Se puede decir que ganan partidos, ¿no? En Madrid también hay muchos partidos que juegan mal. Y acaban ganando. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué tanta basura, tío? ¿Por qué tantos jugadores malos, tío? En FIFA 16 no te ponían a tantos jugadores malos aquí en los informes. Bueno. Vámonos, vámonos con el partido, ¿no? Contra Osasuna. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, porque tres días después tengo el partido contra el PSG. Y el partido del PSG no es para tomárselo a cachondeo. Voy a ir con suplentes contra Osasuna, ¿eh? Me estoy jugando el líder a toda liga, pero... No sé, creo que puedo ganar este partido con suplentes, ¿no? Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí. Marca Joao Moutinho. Yo no lo sé. No sé. Es un jugador al que iba a echar y de repente ahora marca un gol al Celta que puede ser decisivo. Marca un gol ahora a Osasuna para abrir el marcador. Marca Vidal el segundo. Moutinho, ¿qué te pasa, Moutinho? Moutinho la está liando ahora, tío. Moutinho, al final lo voy a tener que dejar en el equipo, ¿eh? Al final lo voy a tener que dejar en el equipo. Pues bueno, decía lo del PSG, pero lo del PSG... Lo vamos a ver en el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado este. Ya sabéis que si es así podéis dejar un like. No ha estado mal del todo esa derrota con el Celta. No me ha gustado, pero bueno. Era fuera de casa y... Y hemos perdido. Y ya está. Pero seguimos siendo líderes en la liga. Y este doble encuentro contra el PSG... Ya lo veremos la semana que viene. Y habrá que estar muy atentos, ¿eh? Muy atentos porque esto... Es demasiado peligroso. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.